Pues sí, aquí está, el momento de hacer balance, de celebrar lo que está, recordar a los que ya no están. Ahí está, una máster, y encima que cuida el planeta. Estoy aquí para recordarte que está en tus manos sonreírle el 2022. ¿Lo ves? Cuando le plantas una sonrisa a la vida, hasta el frío parece menos frío. ¡Bien hecho, máster! Gracias. ¡Anda, un futuro máster! Puede ser que pienses que este máster no va contigo, igual ya tienes tres, o quizás nunca has pisado una universidad. Pero este máster, este, nos interesa a todos, porque en él aprenderás la lección más importante para el 2022. Vivir, sonreír. Son los pequeños gestos los que te hacen aún más grande. Apúntate ya a la másterclass definitiva. Aprende a cuidar tu sonrisa por dentro. Nosotros la cuidamos por fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!